Ay, cuando te esconden la mochila Y los compañeros de clase como que No sé dónde está, ni idea Miren la cara de culpables Ellos sí saben dónde están Intentando reír, intentando reír ¿Cuál de ellos fue? Todos fueron, todos son unos culpables Cuando terminas la exposición Les he dicho mil veces que las exposiciones No las quiero leídas, ¿ok? Necesitan aprendérselas, y no, ¿qué chiste tienen? Este es el claro ejemplo De lo que no quiero, ¿ok? Pongan más información, los digo y pobres Este equipo tiene... Mi equipo y yo Tu amiga manipuladora No estoy enojada, tú sabes a quién le hablas Y a quién no, simplemente yo no soy Hipócrita, pero si tú sí Ese es tu problema Oh, Dios mío, no, 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 ¿quién tiene una amiga así? Coméntenme abajo Aquí cuando es un día normal y de repente Entra una abeja al salón No, sí Una abeja en el salón es literal el peor enemigo Ah, la que salió corriendo Este estudiante con los años Ella va llegando y así como que Ay, mira, me está insistiendo en casa Y después ya está como que Ay, no, ya no me gusta la escuela Es demasiado extraño las escuelas que no utilizan uniforme ¿Ustedes utilizan uniforme? Yo toda mi vida utilizo uniforme en la escuela Cuando le toca repetir la materia Y soy el único profe que la adicta ¿Por qué los profesores son tan malvados? No, auxilio En serio hay profesores que abusan No me parece Llegas a tu casa después del último día de clase Yo no sé, yo lo veo con cara de presión Pero no sé por qué Porque ese sentimiento es lo mejor Uno así como que Libertad Ahora sí no me voy a perder ningún video nuevo de Mariale Porque el video es nuevo todos los días, mi amor En toda clase hay un grupito de tres Chicos, el trabajo es por pareja Así que hagan grupos de dos ¿Cómo? Pero si nosotras somos tres No, no, esto no se va a quedar así Sí, sí, tía, así de largo Profesora, ¿podemos hacer grupos de tres? Profesora, ¿puedo ir al baño, por favor? Sí, puedes ir Gracias Eh, eh, ¿pero las demás a dónde van? Profes, que vamos juntas ¿Y qué pasa? ¿Que ella no puede ir insolita? Profes, que no se juntan, por favor ¿Por qué esto es tan real? ¿Qué? Siento que fui a la escuela con estas chicas Uno de vacaciones No, no, no Te llevan la vuelta a clase Amigo, ya tocó Cuando la profesora deja de dar las clases para hablar de su vida personal Uy, ahora sí Ahora sí esto se puso bueno Ajá, el chisme, profe Esto es lo que queríamos saber Para eso es que venimos para clase Cuando se pelean por el mismo chico en la escuela Neni, me está viendo a mí, neni Me está viendo a mí Me está viendo a mí Ay, neni No sé cómo hace esas miradas No sé hacerlas, pero La pintura del labio se rompió Oh, Dios Pero estas mujeres se arreglan demasiado en ese salón Wow Ellas no saben de quién, mira Él está como que, qué tanto se arreglan Miren cómo quedan esos maquillajes Él dijo, me voy Siguiendo a mi esposa que vaya y me busque una mascarilla Es que siempre se me olvida la mascarilla Ay, listo Listo, a mí tienes la mascarilla, amigo ¿Qué es esto, amiga? ¿Cómo te confundes de una cosa o a la otra? Ja, ja, ja Como el TikTok de... No tengo TikTok Amiga, eso se perdona Lo que sería verdaderamente preocupante Es que te digan que no ven los videos de Mariales Ahí sí, hasta ahí llegó la mitad Yo acordándome que hay algo rico en la heladera No, sí, corriendo para esa nevera Como que, uy, ya me lo voy a comer Y después, se lo comió mi hermana ¡No! No hay nada peor que cuando tú tienes algo guardado Y te lo vas a comer y se lo comió alguien Es que de verdad, eso es algo que duele Eso es algo que tú guardas por el resto de tu vida Tú no perdonas eso Miren que yo todavía recuerdo de varias cosas que a mí me han comido Y ustedes creen que yo lo he perdonado No, yo recuerdo Cuando vas de compra con tu mamá Mira este tan lindo que conseguí ¿No te gusta? Vale, a mí sí Pruébatelo Seguro se te va a ver su bebé Vamos, vamos Pruébaselo, mira Tienes los muñequitos Los muñequitos Admito que eso soy yo cuando voy de compra con Abby Yo le hago que Abby se pruebe todo Yo como que Abby, pruébate toda tu ropita, vámonos Yo llegando donde mi mamá Después de mi primer día de trabajo ¡Ay, qué tal! ¡No! Porque hay que trabajar para tener dinero No entiendo Es injusto Cuando tengo hambre pero toda la comida que hay se tiene que cocinar ¡No! Eso básicamente es que no hay comida Hay ingredientes Dejo la luz prendida sin usar un segundo ¡Ay, ya! Ahí va a entrar tu papá Ya tú vas a ver ¡Ajá! Esta gente siempre está pendiente de todas las luces Porque el recibo, la factura de la luz está viniendo bien cara Yo cepillándome los dientes preparándome para dormir Y cinco minutos después ¡Ay, es que entró el hambre! Uno no controla esas cosas Es una necesidad biológica Ningún lo que se va a hacer Yo pensando que soy amable y buena persona ¡Ajá! Ah, pero cuando estoy jugando uno Se acabó la amabilidad Se acabó la buena persona Ya saben No jueguen uno con Dua Lipa Ella misma se los advirtió Yo nunca gastaría tanto en una peluca Las mías las consigo súper baratas ¡Lo sé! Ella jugando a la peluca, mi amor Con esa peluca así lisa Pues súper peinada Pero que se hace si uno no tiene presupuesto Dios mío No se puede juzgar Yo después de subir todas las escaleras para entrar al salón Es que, ay, no, las escaleras también las iba ¿Para qué ponen tercer piso? Ay, pese Se me ha dado aire ¡Ay, no! Y luego me dijeron que ya había llegado Y ya estaba pasando lista Y no, me hice hecho la mocha Ay, se me va a venir todo Gracias Ya déjame agarró aire un momentico Posiciones para dormir en la escuela Ajá, el clásico Ay, el que usa el libro para dormir El que está leyendo El que usa la mano El que está trabajando El que se durmió dormido, mi amor Ese no creyó en nadie Llegó en 15 minutos a la escuela y en carro Así como, ay, es fabuloso Pero después es el que se tardó dos horas Y el transporte público ¡No! Ese sufrimiento Ay, no, no, no Yo admito que yo era de las bendecidas Que vivía cinco minutos de la escuela Y llegaba tarde La profe cambiándome de lugar Junto a una chica sordamuda Para no hablar Pero, profe, ¿sabes qué? Soy indetenible Pues yo aprendí a hablar con señas Es que este chisme no lo detiene nadie, mi amor Los profesores dos minutos Haber escrito la biblia entera en el pizarrón Ellos así como ¿Viste? A borrar ¿Por qué? Profe, yo no terminaba copiada Y extraño ir a la escuela O sea, no estudiaba ni nada Pero me gustaba cotorrear Y chas de madre con los compas ¿Tampoco no? Ay, yo también extraño ir a la escuela Yo en la vuelta a clases Creo que ya es hora de que tengamos esta charla de madre ahí Mañana empiezo la escuela Y no quiero que me lo festejes como si hubiese ganado un mundial Me voy a la escuela Yo no te festejo tu vuelta a trabajo Yo no entiendo ¿Quién te dijo que es el mejor momento para sacar una foto a un niño? ¿Por qué? Vos no querés subirte a las mejores montañas rusas, ¿no? Ni tampoco tener tu fiesta de disfraces con tus amigos, ¿no? Ni mucho menos tu noche de graduación, ¿no? Sí, sí Si no me dejas hacer todo eso mañana Te vas a quedar sin tu viaje adgresado con SuperTour ¡Después te tomas tu foto! Estuve que voy a bloquear demasiados recuerdos Uno con su fotito así como ¡Después de la escuela! Yo sin lentes ¡Ay, un perrito! Le haré cariño Y el perrito ¡Amiga, no! Pasa, pasa ¿Qué se va a hacer? Cuando hablo con alguien que me mantiene la mirada ¡Ya, hecho, tío! Ahí, 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 ahí ¡Ah! ¡Ay, sí, qué tres! Como que mi gente pestañee No sé Como que ahí vaya para allá Es mucha tensión Igual cuando tú estás echando un cuento Y la gente se te queda viendo así como que escuchando tu cuento No, no escuchen No me escuchen No, no, no A mí me gusta ser ignorada Gracias Cuando me preguntan por qué un día soy súper sociable Y el otro No le hablo a nadie Amigo, quiero esos lentes ¿De dónde son? Pasa el dato Cuando alguien no te gusta Y después sueñas con esa persona Tú como ¿Pero será que sí? ¡Ah! Mis vibras sin confianza ¡Ay! Pero cuando entro en confianza ¡Ay, amiga! Ya sí Vamos a criticar juntos ¿Te has dado cuenta de que ridículo caminas cuando un coche te deja pasar? ¡Es verdad! No, pero yo me apuro un poco Yo estoy como que ¡Ay, Dios mío! No sé por qué yo me apuro Porque yo sé que te están dejando pasar Pero igual estoy como que Intento como caminar apresurado Que siento que termino caminando exactamente a la misma velocidad Pero bueno, ese es el esfuerzo Por lo menos Cuando digo que ya voy a dejar la Coca-Cola ¡Soy yo! Es que yo intento Pero no, no La verdad es que Es que no Es demasiado rico ese veneno Cuando terminas de lavarte la cabeza ¡Ay! Uno se enrolla su pelo ¡Ja, ja, ja! Y llega este momento ¡Jua! Es demasiado satisfactorio Es así como que ¡Mmm, mmm! Batalla vencida Yo contento porque tengo toda la ropa para hacer un outfit que me imaginé ¡Uy! Y me queda mal ¡No! A todos nos ha pasado Yo he estado ahí Es demasiado triste Yo después de decir No, es que yo estudio mejor de noche ¡Ja, ja! Eh, ay no Mira, es que me dio sueño Es hora de dormir ¡Ja, ja, ja! Apagar la luz Y a mi cama Pues esta noche tampoco se estudió Lo que sí se hizo fue ver el video nuevo de Mariales Muy importante ¡Uy! ¡Qué delicia! No, aquí no tengo nada ¡Ja, ja, ja! ¡Y le trajo uno! ¡Ja! Amiga, pues doble merienda ¡Ja, ja, ja! El que fue tan generoso con ella Y ella así como Bueno, ¿qué voy a hacer yo? Si Dios me mandó la bendición De tener doble merienda Ni modo La popular de la escuela ¿No te duele el espalda de caminar? ¿Y a ti no te duele la cara de ser tan feo? Ay, pues lo digo por tu salud Caminas como garza ¿Tienes un peso que me prestes? ¿Otra vez que no? No Pobre ¿Por qué no te compras el nuevo iPhone? Sacan mejores fotos ¿Por qué no te lo compras? O sea, ¿por qué no te lo compras? Es muy real Es mejor que ese que tienes ¿Sí sabías? Amigo, hola ¿Me pasas la tarea? Es que no la hice Ay, se me olvidó La encargaron hace tres meses Pero es que se me olvidó Es que se me olvidó ¿Me la pasas? ¿Ya no eres la presidenta? Ya sé que soy la presidenta del grupo Pero se me olvidó, amigo Un chile, esto es muy real Tengo traumas La que dormía con las trenzas Para ir al colegio Con rulos Ay, reparece, reparece Wow, amiga Ay, tienes ondas Sí, no sé A veces me salen ondas Así cuando no Cuando el clima está así, ¿viste? Como que me salen Quedan re lindas Gracias Ella es muy linda Ella así como que sí Siento todo natural, mi amor El profe dijo Que está prohibido comer en clase Todo el fondo Yo literalmente comienzo en este momento Yo siempre era la del fondo Siempre Era la última en mi salón Y pues siempre estaba comiendo, mi amor ¿Qué se hace? Uno tiene hambre Aparte, la parte de atrás del salón es la mejor Porque ahí es donde uno puede ver los videos de Mariale tranquilo, mi amor Uno que está suscrito al canal y sabe que videos nuevos todos los días Fíjate ese video rápido en lo que se publica Para comentar, para compartir, mi amor Tipos de estudiante ha sido su tarea El que lo hace lo más antes posible Tengo todo el fin de semana para hacer mi tarea Así no voy a estarme estresando a última hora El que la hace un día antes El viernes y el sábado son para divertirse Los domingos para hacer tarea El que la hace un día antes pero en la noche Elegí ser feliz todo el fin de semana Y esas son las consecuencias Hoy no se duerme No se duerme El que la hace ese mismo día antes de la clase Sí, 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 sí El que la hace en plena clase Vamos, yo sé que puedo Con la presión y la adrenalina voy a acabar esta tarea ahora ¿Qué tipo de estudiante eres tú? Coméntame abajo. Profe, ¿qué quieres, sí, gordito? El sacerdote está durmiendo. No está durmiendo, está pensando. Ah, no, sí. ¿Eso qué es? ¿Un pensamiento? Bueno, pues estará cansada la pobre. Yo también estoy cansado. Qué útil ser la favorita de la clase. Nunca me pasó. Tu mejor amiga y tú tratando de cruzar por la cancha que el recreo. No sé, eso es un deporte extremo. Hoy vamos a tener que pasar por la cancha, ¿eh? Vamos a tener que pasar por la cancha. No sé cómo. Ay, no, nos tenemos para en la pelota. Vamos a cruzar. Vamos, vamos, vamos juntas. Qué bueno que pasamos, la neta. A mí me cae esa madre y yo creo no ajarme. A mí siempre me pegaba ese balón. Es increíble. Yo podía estar sentada y el balón, ¡pam! Para la cara. Yo después de mi primer día de clase. Yo mentiría si digo que estoy bien. No estoy bien, yo sé. Yo estoy muy mal. Yo tengo mi cuerpo todo dormido. No, es que eso es traumático el primer día. Es como un choc. Uno como que no está preparado para tanto trauma. Tienes que llegar a tu casa a poner un videíto de mareales para relajarte. Mi mamá, hijo, ¿qué tal hoy en el colegio? ¿Has aprendido algo nuevo? Mientras tanto a mi clase. Porque esto es tan real. Siempre está pasando algo diferente cada esquina del salón. Uno así como que no encuentro para dónde mirar. Esto es crisis. Cuando les pongo muchas actividades durante el periodo y ahora me toca subir las notas. Bueno, profe, ¿usted se lo buscó? Cuando otras personas son las que presentan y te das cuenta el mal trabajo que de verdad hiciste. Ups, lo siento. Cuando te toca exponer y te distraen. A los compañeros de una persona, bueno, a todos en general, causas. A ver, ¿qué pasa? Perdón. Influencia del proceso de... Y me, me hueito, me hueito. Una más y se sienta. Perdón, profesora. Apoyo a la casa, se sabía, oye. No, no puedo, por favor. Bueno, intentando mantener el control. Es que esos compañeros de clase no le colaboran a uno. Porque son así. Cuando tienes clase en el tercer piso. Uno va haciendo ejercicio, mi gente. Es que piensan que porque estás en la escuela uno tiene buena capacidad física. Y pues no, uno está cansado. Uno tiene su cuaderno. Uno se paró muy temprano. No, no, no. Póngame clase en el primer piso. Gracias. Los que entran a las 7 am cuando dan las 10 de la noche. Eso es un largo día. Así te caes encima tu cuarto entero. Tú dijiste, me dormí. Me cansé. Adiós. El cuaderno también se quiso ya dormir. Cuando el propio usa tu trabajo de ejemplo. Chavos, pues les acabo de regresar sus trabajos con retroalimentación. Sí, para que vayan a hacer las correcciones. Sandra, ven. Ven, por favor. Este es el trabajo de Sandra. Esto es una muestra de lo que no se puede hacer. Este trabajo es una basura. Es una porquería. Diga, ¿dónde está el título? ¿Ustedes ven el título? Uno así como... Pobre Sandra. Sandra pensando que iba a triunfar. Y pues no, Sandra. No fue tu momento, amiga. Yo enfrente del profe buscando el trabajo que claramente no hice. Ya va, profe. Ya va. Es que no, debe ser que estaba en mi otro cuaderno. Sí, sí. Eso está en mi casa. Yo se lo traigo mañana seguramente. Segurísimo. Yo decorando el título en clases. Ya va, amiga. No, hay que ponerle las dos líneas. Dos líneas para que sea ultra especial. Ah, no. Sí, después viene la morra de los plumones. ¿Por qué? ¿Cómo hacen para ser así? Yo de verdad, en verdad, admiro a la morra de los plumones. ¿Cómo lo hacen? Eso es talento. Yo con mis dos líneas, sí, me sentía indetenible. La directora. Ay, miren, por culpa de un tsunami hoy la profesora no podrá venir. Pero después viene la de inglés y así como que no, no, no. Yo llego en 10 minutos, mi amor. Siempre hay una profesora que pase lo que pase igual llega. Es como que señora, relájese. Tómese su día libre. No hay problema. Yo diciéndole a mi mamá que no me dejaron tarea. Vaya, ¿cómo te explico? Está vacío. No es cierto. No. Pero después viene el chat de la mamá. Ese chat de la mamá, de verdad, que no, no. Yo estoy en contra de los chats de mamá, lo siento. Demasiado chisme por ahí. Uno no puede hacer sus cositas tranquilo. A menos que en el chat de las mamás empiecen a compartir videos nuevos de Mariale. Entonces ahí sí. Ahí me encanta el chat de la mamá. Les informo que hoy no tienen clase de historia. La felicidad, mi amor. Esto se puede aplicar para muchas clases. ¿Cuál es tu clase menos favorita? La que es así como que no. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ver esta clase? Así visten ahora los que antes usaban estas gomas de borrar. Yo nunca vi esa goma. Ah, esta sí. Esta sí. Es verdad, yo me he visto así. ¿Qué? ¿Cómo esto es tan real? Oh, por Dios. Yo de verdad siempre estoy con un jean y una playera negra. Yo no sabía que mi borra iba a determinar mi vida entera. La que no quiso llevar mochila para la escuela. Se llevó un gancho de ropa. Mi amiga, estás cómoda. Me parece que era más fácil llevar tu computadora en la mano y ya. La llevó así linda. ¿Quién escribe así? Amigo, futuro médico. Ya lo vimos. Ajá. ¿Cuando dominas el verbo to be? No, sí. Mira que yo soy inteligente. Aquí triunfador. El verbo to be. El verbo ser retar. Hello. How are you? La verdad, yo nunca entendí bien lo del verbo to be. Soy sincera. Como que no entendí qué es lo que uno tenía que hacer con el verbo to be. No sé, como que eso me confunde todavía. Cuando te dejan afuera y viene la profe. No. Arrompé esa puerta. No, 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 no. Tengo que decir, mira, profe, yo soy un buen alumno. Yo estaba aquí sentado, tranquilo. Yo pensaba que todos los maestros iban a ser unos aburridos. Pero mira, pues. La maestra es matemática. Señora, ¿dónde tenía usted oculto todos esos movimientos? Cuando se terminan las vacaciones. Ya, 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 amiguita, por favor, no es para tanto, pobre. Si es para tanto, si es para tanto. Yo pasé mis vacaciones muy feliz viendo mi video de Mariales. Gracias. Estás hablando con alguien cortante. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Le mandas un video gracioso? Ja, ja. No. Ay, no, no puedo. Mándale los videos nuevos de Mariales. Eso es lo único que alegra a esa gente. Cuando mi mamá aparece en mi cuarto de repente. Ay, señora, fuera, fuera. ¿Por qué siempre tiene que aparecer justo cuando uno está en medio de una conversación profunda con uno mismo? Mi papá asegurándose que mi yo de 10 años esté dormido. Lo que yo veía. Ah, pero debajo de la sábana. La noche acaba de empezar, mi amor. Uh, uh, ya ese papá se fue. Yo aquí tengo una pizza. Y palomitas y todo. No, sí. Qué bueno de ser que un papá sin olfato, mi amor. Cuando me llamo un número desconocido y creen que yo seré el primero en hablar. No, sí, señor. Usted como que nunca se ha encontrado con introvertidos. Yo doblando la ropa después de lavarla. No, este es el momento de relajación. Lavar la ropa, ok. Puede ser una hora. Pero doblarla. No, esos son de 3 a 7 días hábiles. Hay que tenernos paciencia, mi amor. Cuando estás solo en tu casa y con la esquina del ojo ves algo pasar. No, auxilio. Y cuando pasa eso de noche, como que de noche empieza a pasar eso mal. Y uno así como que, ay, Dios mío, ayuda. No desvivir ese video. Mariale me dijo que los videos que no debes ver de noche no se ven de noche. Y yo siempre llevándole la contraria. ¿Por qué siempre estás en tu habitación sola? ¿Sola? Yo estoy con mi ejército de vasos. Pues, amiga, somos dos. Cuando alguien empieza a llorar delante mío, pero ya tengo problemas de risa. No, uno no sabe qué hacer. Porque tú quieres consolarlo, pero es que tu risa no te deja. Es una risa nerviosa. ¿Cómo tú explicas que no te estás riendo de ellos, sino que eres tú que te ríes de todo? Ay, auxilio. Cuando alguien pasa con un pantalón del mismo tono y color de su piel. Uno así traumatizado, como que... Intentas hacerte que no estás mirando en caso que no sea un pantalón. Pero después estás mirando, porque uno como que, ay, Dios mío, quedas en choc. Uno tiene que asegurarte, como que uno se asusta. Mi compañero no sabía que eran clases virtuales. ¿Qué haces ahí en el salón, señor? Es hora de modernizarse, vamos, ¿no? Ya las clases virtuales tienen rato, ya para que usted aprenda. El profe no logra que cargue la película. Ay, no sé si va a funcionar. Todo el mundo triste, pero después aparece el que sabe usar las computadoras. El que nos va a salvar. Ajá, lo refresca. Mi amor ha salvado la clase. No sé. ¡Guau! Es que él es el que tiene futuro. Nuestro superhéroe nos salvó. Mi crush entra al salón. Yo. Mi amor, no. ¿Por qué te hubiera sido traicionado cuando uno está en su momento de... Cuando no quieres que los profes se den cuenta que está escondido en el baño. No sé. Los que se fueron ya a otros niveles, mi amor. Yo en el espejo practicando con cuál personalidad voy a entrar a la escuela. Si tú supieras. Si tú supieras. Si tú supieras. Yo siempre vivo con la misma personalidad. La personalidad de no quiero estar aquí. Gracias, chao. Yo chisneando con mi amix la ventana porque el profe me puso ahí por platicador. Es que mi amor, el chisme une a la gente. Yo llegando a la escuela después que me agarrara la lluvia. Buenos días, mis... Ay, no manches. Perdón, puede llegar a la tarde. Es que estaba bien, fue el diluvio. Estaba bien... Está inundado allá. Ay, sí. Va a casar tú. Papá, ese luna que me vende de la hoja. Se lo está llevando el río. Córdoba. Se lo está llevando. El niño se lo va a llevar. Dios mío. Los tipos de profes. La del silencio. Chico, silencio. Ay, no. Silencio. Silencio. Esas son pasivo-agresivas. Estas a mí no me gustan. Las que cuentan su vida. Descándalo que yo le armé a ese hombre. Venga, les cuento bien. Esa es mi favorita. Esa a mí me encanta. La chismosa. La que regaña siempre a la misma estudiante. Camila, ¿cómo va la jardinera? Debajo de la rodilla. ¿Y por qué le veo los cucos desde acá? ¿Cuáles cucos? Son rosados. Mamita, cómódese. Siempre yo era la misma estudiante a la que regañaba. Increíble. Cuando estamos en examen y hay uno que no está enfermo, pero suena así. Tómelo. Amigo, amigo, vete pa' la casa. Nos da contagiosos. ¿Y hacen falta unas vacaciones, no? Ya como... Cuédo, no, no, me dieron. Ando bien estresado. Yo el primer día de clase. Yo intentándole reír los labios a mi amiga durante la clase. ¿Para qué estamos perdiendo tiempo con esto, amiga? Vamos a chimiar ya. Listo. Yo antes de salir de casa para ver qué hago, pipo, déjeme. Y yo no sé cómo que... Ay, pa' ver, está haciendo frío, está haciendo calor. Pa' revisar cómo está la temperatura. ¿Será que tiene ganas de llover hoy? No, yo veo que el sol está como que amarillo y como un borde naranja. Eso significa que no hay lluvia, vámonos. Cuando todavía no sube tu alarma, pero el tiempo que llevas dormido ya es sospechoso. Es real. Uno así como... No sé qué tanto copié en esta alarma. Cuando intentes pasar la story de Instagram de alguien que pude la letra de la música muy grande. Y el sonido repitiendo, sí, repitiendo. Y uno como que ya estoy harto de tu story. Vámonos, no te quiero ver más. Pero, amorcitos, ustedes tienen que ir a seguirme a mí por el Facebook. Si no me siguen en el Facebook, vayan a seguirme para allá. Y si no se han suscrito aquí, pues yo no sé qué están haciendo con su vida. ¿Sabes qué? No se suscriban. No se suscriban. Aquí ya las suscripciones están cerradas. Mis suscripciones son nada más para los amorcitos VIP, la gente que se suscribió desde el inicio. Así que si no están suscritos, ya no se puede suscribir. Lo siento. Cuando llegas a tu cuarto y está todo desordenado. ¡Ay, no! Uno como... Y no se supone que aquí hay como una hada mágica que arregla. ¿Por qué? Ojalá esa fuera la realidad. Auxilio. Así es dormirte en el autobús a la escuela. Y uno igual sigue durmiendo. Uno así como, no importa. Es demasiado el sueño. Vámonos. Esa prenda de ropa a las 3 de la mañana. No, a las 3 de la mañana las prendas de ropa, yo no sé. Esas se ponen al ataque. El que cobra vida es real. Cuando no me destraba la puerta en 0.5 segundos. ¡Señor! No, amiga, hay que buscar novio nuevo. Ese hombre no te quiere. Eso tiene que ser veloz. Antes de que tú salgas de tu casa, esa puerta de ti está abierta. Mis amigos preguntándose cómo es que llevo 7 rondas de 1 ganadas. Ahí está la estrategia. ¿Será que Abby utiliza esa estrategia? Porque ellas siempre ganan al 1. Sospechoso. Cuando lo de este me da más feo a mi hermano. Son las cosas pequeñas en la vida las que te traen de verdad satisfacción y felicidad. ¿Cómo molestar a tus hermanos? ¿Ustedes tienen hermanos? Coménteme cómo se llaman. Cuando te levantas a las 5 de la madrugada a beber agua pero no estás del todo despierto. Es real. Es como que ya va, espérense. Yo aluciné esta botella de agua. Yo juraba que estaba ahí. Uno tiene toda una vida entera dormido. Que en verdad no pasó. ¿Alguna vez a ustedes les ha pasado que tienen algo que hacer al día siguiente? Y lo sueñan. Y después se despiertan pensando que ya lo hicieron. Y resulta que no lo hicieron. Es como, ah, auxilio. Tipos de estudiante en mi salón. El que siempre llega tarde. La pareja tóxica. Ah. La comadre. El distraído. ¿Pero qué hace él haciendo eso? ¿Él estaba jugando Free Fire? No, mi amor. No, no, no. Tienes que estar viendo el video nuevo de Mariale. O si no, suscribiéndote a su canal de videojuegos Baby Mar. Que si no se han suscrito a Baby Mar. Amorcito, vayan a suscribirse. Miren que ya estamos jugando a los videojuegos. Hacemos stream. Así que váyanse para allá. Los que comen y no comparten. Ese era yo. Es que es molesto. Es que se cree influencer. A ver, ¿qué tipo de estudiante son ustedes en su salón? Comentenme. Cuando se termina la clase de matemática. Pero entra la profesora de lengua. Ay, yo no sé qué peor. De verdad. ¿Cuál de todas las clases es la peor de todas? Ay, no. Comentenme ustedes cuál es su clase menos favorita. ¿Mi clase favorita? Clase online con Mariale. Miren, por esto es que no hay que comer en la escuela. Miren todo lo que se ahorró. Por no estar comprando comida en la escuela. No sea ahorrativo, mi amor. Pensando en la economía. Cuando vives a dos horas de la U y llegas temprano. No, sí, qué maravilla. Esa es esa gente que se levanta como a las cuatro de la mañana. Una gente que está como que luchando por sus estudios. Me parece muy bien. ¿Tipo de profesor es el primer día de clases? Profesor de geografía. ¿Os podéis ir a casa esta mañana? Ese es el mejor. Así como que chao, no quiero estar en clase. Good morning. Soy petisca. ¿Qué son esas hojas? Una pruebita para saber vuestro English letter. Ay, no. ¿Cuánto para nota? Oh, no. ¿Oches? Ya veremos. Ay, no. Vamos a hacer un juego para presentarnos. Ay, qué vergüenza. ¿Por qué, mujer? Solo tenéis que decir vuestro nombre, apellido, será, peso, altura, grupo sanguíneo. Cantando. Bueno, buenos días abrimos el libro por la portada. ¿Qué libro? Aún no tenemos. ¿Y por qué no? Porque es el primer día. Pues muy mal. Tienes dos negativos. Y vamos a dar clases. Silencio. No me gustó ninguno. Solamente que dijo hola y chao. Cuando entras a clase el día después de hacer examen. Y el profe. Ya tú sabes. Ya tú sabes que todos fracasamos en este examen. Ya. Chao. Cuando se te duermen las piernas e intentas levantarte. No, eso es horrible. Y la pierna y uno lo que siente es como estática en la pierna. Yo eligiendo qué zapatillas utilizar hoy. Fue la Converse. Soy yo. Esos son los zapatos que yo utilizo todos los días. Si alguna vez se lo han preguntado, amorcito, así son mis zapatos. Aquí enseñando todos los vegetales, mi amor. Yo no sé si es plátano. Ese es mi vegetal favorito. Plátano frito, mi amor. Ensalada. Delicioso. Hoy me tengo que lavar el pelo. Amiga, pero lo tienes hermoso. No está tan mal. Yo la verdad se lo veo bien. Ya se me está haciendo tarde. O me hago un peinado. El chongo me queda divino. Bye, bye. Yo no sé por qué el cabello sucio de verdad es el mejor para peinar. Uno queda así, viva. Comprar en Zara es así. Es real. ¿Por qué? En Zara siempre ponen una foto demasiado rara. Así como que, ¿por qué ese modelo está posando así para mostrarme un sombrero? Para mostrarme una media. No veo lo que me está mostrando. Yo no estoy estresada. Mientras tanto, mi ojo. Es real. Eso siempre me pasa. Aquellos que trabajan no tienen tiempo de sufrir. Mientras tanto, yo en el baño de la empresa. En el baño de la empresa se pueden hacer muchas cosas. Se puede llorar, se puede dormir, se puede ver el video nuevo de Mariale, que hay video nuevo todos los días. Mi amor, si no han hecho me gusta este video y no lo han compartido, no sé qué esperan. Ustedes hay sentado en el baño sin compartir el video. Vámonos a compartir. Cuando le ponía la mano al bus y no paraba. No me importa. Y piensa en lo que quieran. Pero a mí, nadie me va a guisar enfrente de todo el mundo. Bueno, que me voy. Pues ya veo que el bus no me quiere llevar a mí. Ya veo que es algo personal conmigo. Cuando la maestra me empieza a mirar durante la prueba y yo con el celular entre la pierna. Amigo, ¿tú? ¿Tú? No, no, yo. Concentrado aquí, sí, profe. Yo no hago ningún gesto cuando estoy celosa. Amiga, sí, 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 sí. Nosotros entendemos esa mirada. Que solo las chicas entenderán, se los estoy diciendo. Cuando hueles tu perfume viejo. Eso te trae demasiados recuerdos. Sí, yo no sé por qué las fragancias traen tantos recuerdos. Amorcito, ¿qué perfume utilizan ustedes? Déjenme el nombre allá abajo. Yo ordenando lo que mi mamá me pidió. Oye, oye, momento. Estoy trabajando en algo aquí. Y después ella. No estás haciendo nada. ¿Por qué las madres son así? Yo en el restaurante actuando como si no fuera a pedir lo mismo de siempre. Sí, sí, es que uno tiene que mantener así como la intriga. Así como... ¿Qué será el día de hoy? Ya sé, nuggets de pollo. Yo cuando me cae una cucaracha... Señor, ¿cómo? ¿Por qué esa cucaracha se le subió así por todo el cuello? ¡Auxilio! Cuando te dicen que el dolor menstrual no es para tanto. Cuando te dicen necesitas relajarte y dejarte exagerar. Este hombre ya murió. De verdad, señores. Si ustedes quieren conservar su vida. No hagan ese tipo de comentarios. ¿Ustedes alguna vez han pasado por eso? No. Así que mantengan silencio. Manténganse. Miren, calladito. Y ya. Porque se lo merecía. Yo pensando que soy buena persona. Ay, tan linda. Pero cuando hay alguien lento frente de mí, hasta ahí llego. Ya, yo no soy buena gente. Yo estoy como que apúrate, amigo. Cuando estoy trapeando y me autoencierro en la trapeada. Es real. Es real. Es real. Es real. ¿Por qué esto es tan cierto? Sí soy. Es que todavía no he llegado a ese nivel de señor así superior. Que sabe exactamente en qué orden tiene que trapear su casa. Para al final quedar perfecta. Y que no tenga problema. Yo no. Yo no sé trapear bien. Entonces como que me encierro y después no sé qué hacer. Me daño a mi propio trabajo. Uy, la que se suena a todo. Amiga, mi envidia te fortalece. Miren como ese hueso le sonó. Yo también quiero poder ser así. En cambio a mí todo me duele, pero nada me suena. ¿Tú qué puedes hacer con esa boquita? La boquita. Criticar. Mi boca es la verdad que tiene vida propia. La cara entera, la verdad. No, yo no soy tan expresiva. Pero después la cara. Uy, amiga. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Uno así intentando ser buena gente. Intentando mantener sus sentimientos por dentro. No expresarlos. Y después la cara te delata. No, sí. Cuando intentas hacer los trucos de TikTok. Y amiga, todo sale mal. Yo la verdad que me siento identificado con este proceso. Dios, no, no. Miren lo que va a hacer ella. Traumatizada. Mi yo de ocho años prendiendo las luces en carro. Y el papá, no. No, así no se puede manejar con las luces prendidas. A mí en serio me decían que la policía nos iba a detener. ¿A ustedes también? Es que necesito que algún adulto que vea estos videos me explique por qué no se puede manejar con las luces encendidas. Yo todavía hasta el día de hoy no lo entiendo. Yo a los cinco años sin poder dormir porque no sabía si mi papá estaba durmiendo o estaba poseído. Con esos ruidos. ¿Ven? Señores, eso suena que es un demonio. Yo creyendo que me plancho muy bien el cabello. Wow, amiga. Pero después el pelo por detrás. Amiga, pero esa cabellera es hermosísima. Esto me recuerda a nuestros videos de los cabellos más hermosos. Que si no me hice esos videos, amorcitos, les voy a dejar los links para que los vayan a mirar. Miren esta mujer, qué fitness, Dios mío. Es que uno quiere hacer esto. Uno quiere llegar a ese nivel. Wow. Miren cómo hace. Mis músculos no dan para eso. ¿Y tú qué estudias? Música. ¿Y qué instrumento tocas? Yo canto. A ver, canta. Bueno, pero si uno quiere escucharlo, canta. Dios mío, eso que tiene de malo. Confírmeme en los músicos. Porque yo de verdad no sé nada de música. Cuando tu salud mental está tan bien que te asustas que se acerque el bajón. ¿Será que voy a tener una crisis? Es preocupante. Como la salud mental está todo bien, todo en orden, todo el calmo. Bueno, así como, ay Dios mío, ay Dios mío. Algo va mal y no me ha dado cuenta que es. Cuando trato de alinear mis pies para sentadillas. Yo nunca sé cómo hay que poner la pata. En verdad, yo siempre estoy como confundida. Por eso es que yo no puedo hacer sentadillas. ¿Tu papá te enseña un medio de Facebook que no da risa, pero te ríes para no hacerlo sentir mal? Porque al parecer a ellos sí les pareció. Gracias. Sí soy. Uno se tiene que reír. Dios mío, que ni modo. Pero ¿saben qué pueden hacer? Compartirle los videos de Mariale a sus papás. Para que ellos se mantengan así como actualizados con las cuestiones. Para que los papás estén cha, 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 mi amor. Vámonos, suscríbanse y compártanselo. Yo a las 3 a.m. intentando ver si lo que está en el rincón es ropa o un fantasma. Miren, a las 3 a.m. todo es fantasma. Cuando mi mamá me manda a vigilar al que viene a poner el internet. Uno como, eh, hola. No, ese trabajo de vigilar a las personas es demasiado incómoda. Como que, ¿qué hago? Cuando mi hermano se enojara a mi mamá y viene a contármelo. Hice algo menos. ¿Me afecta a mí? No. Pues sufre en silencio. Cosas de hermanas, mi amor. Si ustedes han visto nuestros TikToks que solamente las hermanas entenderán, saben de lo que estamos hablando. Y si no, pues tienen que ir a mirarlos. Cuando ya has perdido toda la mañana en la cama, pero... ¿Aún tienes la tarde para el sofá? ¿Ese sofá se ve bien bueno, mi amor? Yo de chiquito abriendo una bolsa de papá en el carro. Mira, el papá automáticamente echando esa mano para atrás. Que es una cosa increíble. Así como que, esa bolsa de papá no es tuya. Es nuestra. Cuando te atropellan, pero a ti todo te da pena. Perdón, perdón. No sé, yo me voy aquí cogiendo y atropellado. Las personas que son como yo, que todo les da pena, que no quieren molestar. Coméntenme si ustedes también hacen esto. Si les traen una comida mala en un restaurante. ¿Ustedes qué hacen? ¿La devuelven? ¿O ustedes dicen, no, bueno, tranquilo, tranquilo. Yo me lo como. ¿Cómo comen cereal los niños de ahora? Mi amor, viendo el video nuevo de Mariale. Que video nuevo todos los días. Yo antes comía cereal leyendo la caja. Pero debo admitir que es mucho mejor viendo los videos nuevos de Mariale. Porque aquí hay entretenimiento que no para jamás. Cuando ves un poco de luz venir a través de tu ventana en una mañana de la escuela. No sé, yo ya llegué tarde. A correr, mi amor. No, vamos. O ponen atención o a la clase por terminada. No, si no ponen atención, vámonos a la clase terminada. Adiós. Profe, ustedes de verdad están intentando cumplir nuestros sueños, ¿verdad? Cuando te sientas a mi lado en clase de matemática. ¿Entendiste? No, yo tampoco. Es que quién entiende, de verdad. Yo no sé para qué dan esa clase tan complicada. Alguien explíqueme para qué se usa la regla de tres. Pa' nada. Yo durmiendo un rato después de llegar a la escuela. Mi cerebro, ¿quieres ver un truco de magia? Duermo por cinco horas. No se puede confiar en esa siesta. No, la siesta no se puede confiar. El próximo que se ría se va expulsado. Yo intentando aguantar la risa. No, ya. Hasta llegué. Cuando veas a tu amigo. Sí soy, sí soy. Y uno así como, ya perdiendo toda la respiración. Uno se pone rojo, abatando esa risa. Cuando te entregan tu credencial de la escuela. Esto es mucho peor que mano. Esto es fácil. Así no es mi nariz. ¿O sí? Ustedes salieron fantásticos. Porque esas cámaras a uno no lo quiere. Es que uno toma esa foto, esa foto tipo carnet. Es como que no te odia la cámara, amigo. Por lo menos estamos en eso juntos. A mí también me odia la cámara. Cuando tu maestro se queda en la escuela hasta que te pasan buscando. El maestro así como que, mira, ya te vinieron a buscar. No, bueno, tranquilo, no hay problema. Ajá, yo espero. Mira, y todavía no te han buscado. Deciden si venir a buscar. Ya, ya, está perdida la paciencia. Mira, niño, yo tengo que ir para mi casa. Yo tengo que montar un arroz. Yo tengo cosas que hacer. Él está así como que, estos padres irresponsables. Vengan a buscar a su hijo. Vengan a buscar a su criatura. Decides ir a estudiar a una cafetería. Ajá. A pesar que tienes como 20 superficies donde puedes estudiar en tu casa. Pero bueno. Tú decidiste ser cool. Cool en la cafetería. Fui concentrado en el asunto. Mentira. Agarras tu café, lo colocas lateral a tu laptop. Posicionas tu cuaderno en angulo con un cabón en relación a la computadora. Tu pluma en forma diagonal. Le tomas una foto para la story y escribes study. Estoy hablando. Ahora traes a dos compañeros de los cuales uno te ve y huye. Juancho, yo nunca olvido. Y la otra, Raquel, se arremata. Se sienta al lado tuyo. Empiezan a echar cuento. Hablan sobre cómo Juancho te miran. No, no. Nunca estudié ni íbamos a casa ni en el examen. ¿Por qué estás así? Estudié en una cafetería. Como que no estudié nada. Pero bueno. Puse studying en las stories. Bravo. Cuando tu mamá te va a hablar y te salva la abuela. Ven aquí. Oye, espera, espera. Ven aquí. Abuelita. 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 Abuelita no quiere hablar de mi mamá. ¿Por qué? Se está apostando mal. Lene, ¿y qué? La vaca debe acordarse cuando era ternera. Ajá. Ajá, ¿ves? Ay, qué... ¿Qué haría uno sin la abuelita? Siempre dependiendo de la uno. Cuando llegas del trabajo y no sabes si tu roomie está sola o no. Miren, voy a abrir la puerta. Voy a abrir la puerta. Miren, se ve que allá adentro estoy entrando. Estoy entrando lentamente. Abro, pero no abro. Cuando ya se empieza a poner el anillo de matrimonio. Ay, no. No, la entretan así como que hay. Hay limpia. No, 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 amiga. Ese anillo viene con muchas responsabilidades incluidas. Ajá. Ajá. No. No te lo pongas, amiga. No. Bótalo. Ajá, ajá. Inteligente. Adiós, anillo. Ajá. Bajo esa poseta. Pero ese anillo estaba muy bonito. Ajá. Cuando tu mamá te llama para que la visita vea que ya creciste. Ay, pero qué grande estás, mija. Yo te cambié los payales. Y no sé cómo. Vienes, Messi. Grande. Ajá. Triunfadora. Mi papá, ¿cómo llegaste tan rápido? Es que la micro pasó rápido. Y después, me delato. Ahí se fue el novio. Ups. Cuando te excedes el equipaje en el aeropuerto y tienes que ponerte toda la ropa encima. ¿Por qué? Eso le pasa a uno. No, no, y aparte que cobran tanto dinero por el exceso de equipaje no se puede, mi amor. Volver a clase. Pero comprar material escolar. Eso sí está bueno. Pero madrugar. Outfit de invierno. No me pasa. Llorar por una nota. Ay, no, no, qué estrés. Y uno después suplicándole al profe como que, profe, denme un punto más. Que con un punto más. Ahí sí paso. ¿Quién más ha hecho eso? Organizar mi sentir de productiva. Ay, ahí sí. Ajá. A triunfar. Vámonos. ¿Quién tiene tips de organización? Coméntenme. Yo tratando de hablar con la chica de ojos claros de la escuela. ¿Qué es eso? Ella. Mira, no te está el alma, mi amor. Es que hasta los pensamientos te los escanearon. Cuando ese grupo de niñas está presentando en clase. ¿Cómo dicen ustedes que se llaman ese grupo de niñas en sus clases? Coméntenme. Cuando el valo de la clase quiera hacer el trabajo contigo. Si quiero que hagáis parejas o tríos, va a tener un trabajo que haremos la próxima semana. No, no, no. Conmigo no, conmigo no. Escúchame, haz el trabajo conmigo, por favor. No, no, no. Porque no va, que no te cuesta nada, tío. Te lo juro que, bro, por favor, que de verdad que voy a hacer algo. Ay, Dios mío, que de verdad hay uno que no colabora en esos trabajos en grupo. Yo comiendo el desayuno el primer día de clase. No, ¿por qué? Me estás diciendo que ya yo no puedo comer mi desayuno tranquilo, relajado, en mi cama, viendo el video nuevo de Mariale. Ahora lo tengo que comer apresurado, pero igual viendo el video nuevo de Mariale, mi amor. La chica de tu salón que se encargaba de armar las coreos para las presentaciones escolares. ¿Saben qué? Yo a esa chica la apreciaba, porque yo, que soy una persona que no sé bailar, pero nada, yo necesitaba a esa chica. Yo como que, dime qué hacer, lo voy a hacer mal, pero bueno, por lo menos hizo el esfuerzo. Yo a las 2 a.m. sabiendo que tengo que estudiar a las 7 a.m. Ya que ya en 5 horas no vas a lograr aprender todo lo que no estudiaste en un año. Ni modo. No, estoy cansado, pero ella durmió siesta. Lo lamento, amigo, pues ya, no hay cansancio que vayas, te toca. Activo. Cuando le quiero revisar el celular, pero eso significa que ya puede revisar el mío. Es como, no sé, qué hago, qué dicen ustedes. ¿Lo harían, sí o no? Comenten. Los millennials versus los Gen Z posando, así como posan los millennials. Así como, ajá, aquí las fotos, ajá, ajá, divertido, oh, wow. Esa gente tiesa. Pero después vienen los Gen Z que vienen a posar y yo así como que, no, mira, no, no, así como que es desprevenido. No, aquí no hay fotos. Natural, la verdad es como que no te vi. Una gente que sabe tomar fotos. Cuando estoy lavando la ropa de mi novio y el destino me paga. Amiga, que te lo merecías por ser buena novia, bravo. Cuando tienes flequillo. Ella está así como, ay, me voy a arreglar mi cabello. Pero después del flequillo. ¿Qué hacemos con este flequillo? Amiga, yo te lo advertí. Yo te dije que no te cortaras tu propio cabello. Y terminaste en los peores feces de cabello. Si no has visto esos videos, amorcitos, les voy a dejar un link para que los vayan a mirar. Mi cerebro deja de funcionar cuando esto sucede. Amiga, sí. Es como que, ¿qué hace uno? Yo no entiendo. Yo soy como que, ajá, ajá. Mi mujer obligada a ver un video gracioso que he encontrado. Yo enseñándoselo. Y ella así, mmm, gracias. Yo tengo mala memoria, pero también yo. Mira, para hacerte una coreografía, yo estoy hecha. Es que una canción no se me olvida. Pero pregúntame cuántas dos manos y no lo sé. Cuando mi mejor amigo y su novia me adoptan porque no tengo pareja. Pues amigo, te lo mereces. Te lo mereces. Uno tranquilo comiendo con la familia. Hasta que se aparecen las señales de tu novia que quiere irse a dormir. Pero esta persona en la familia está como en trance. Ella está así como, mmm. Siempre hay una persona en la familia que la perdimos. Que ella no está, no es parte de las reuniones familiares. Como que su cuerpo está, pero su mente se fue. Mis vecinos, ¿quiénes son los que ponen ese tipo de canciones tan temprano? Yo en mi hora de limpieza, mi amor. Ajá, ajá. Esa soy yo. O te reportas enfermo en el trabajo y te encuentras a la de recursos humanos. No, es que yo estoy enfermo. Voy camino a un funeral. Sí, en Cancún es el funeral. Qué cosa. Yo batiendo los huevos. Pero en cambio a mi mamá. ¿Por qué? Es verdad. ¿Por qué baten esos huevos con esa agresividad? Como que, ¿qué te hizo aquí el huevo? Yo cantando en directas. La pelota está ahí. Pirulay, pirulay. Este es el gordo. ¿Por qué es él? Ay, Dios mío. ¿Quién lo grabó? Él cantando en directas. Ya pasó. No le dé más vueltas. Mientras tanto, mi mente. Sí, soy. Confirme. ¿Quién más es así? Yo comiendo en casa ajena. Sí, soy. Yo como... Deliciosa esta sopa sin sal. ¿Quiere que freguen los platos, señora? Yo siempre amo fregar platos. Cuando no tienes ganas de entrenar y llega la motivación. No me pasa. Eso a mí no me motiva. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo cuando voy a un restaurante elegante, uno así como... ¿La comida dónde está? ¿Dónde está? Siempre te sirve una cosa rara que si para lavarte la mano y uno como... ¿Y la comida? ¿Por qué es tan pequeña? Ayúdeme. Ay, Dios mío. Por si Pirulay se siente mal en el camino. Aquí están preparados. Pirulay. Ese es el de atención que tú mereces. Muy bien. ¿Por qué nunca te invitan a la fiesta? Mientras tanto yo... Amigo elijo. Yo soy la fiesta. ¿Qué está haciendo? Señor. Señor. Ah, permiso. Ahora yo quiero bailar aquí. Ella dijo... Bueno, me voy a ir. Chao. Bueno, muchas gracias por la invitación. Pero ese novio está viviendo la buena vida. Ese novio se está divirtiendo más ahora. Les voy a decir. Cuando mi novia piensa que puede pasarme por al lado sin pagar viaje. Oh, Dios mío. Esto creo que también está como para TikTok. Es que solo las chicas entenderán. Porque es que esto es real. Siempre anda cobrándote. Y uno como que... Ay, Dios mío. Cuando recuerdo que mi mamá me dijo que le pusiera salsa al pollo. Ay, Dios mío. Aquí a bailar la salsa. Pues, ajá, vámonos. Hoy hemos ido al barranco de asuaje. Ay, Dios mío. Mírenlo a ello. A los dos minutos de llegar. Ay, Firulay. ¿Qué estás haciendo? ¿Quién te va a bañar después? Pero miren lo feliz que está Firulay. Está viviendo su buena vida. Wow. Juro que mi esposa nunca está al 100%. Si no le doy la cabeza, le doy el estómago. Si no el estómago se siente bien. Si se siente bien, se enoja por algo. Como si nunca pudiera simplemente tener un buen día. Señor. Tal vez es que no puede tener un buen día. Como usted. Llamando a mi hijo por su nombre completo. Jairo Lumberto Gutiérrez. Este salió corriendo. Dijo, este es problema tuyo. No. Chao. El hermano mayor dijo, cada hombre por sí mismo. Adiós. Me llevo el pequeño. Chao. Gente normal. Ajá. Así arreglándose, mi amor. Y se ponen después su ropita. Así. Ajá. Muy bien. Ah, que bien se ve, amiga. Luego estoy yo. Que me lo intento poner con la toalla y todo. Sí soy. Oh, Dios mío. Tú también eres así, amorcito. ¿Por qué? Es que las flojeras. Por eso dicen, el flojo trabaja doble. Y yo siempre soy la floja. Siempre. Llegar al colegio con zapatillas nuevas. No, yo te las voy a pisar. ¿Por qué no están así? Dios mío. No te pueden ver un zapato blanco porque ahí hay pisado. Ay, se lo voy a pisar otra vez. Auxilio. Yo sacando mi celular. Mi amiga. Ay, tienes iPhone. Me prestas para tomarme fotos. Me envías todas las fotos por WhatsApp. Y después viendo que le debes 10.000 fotos. La amiga dijo, pues yo quiero fotos en alta calidad, mi amor. Mi amiga, no te arregles mucho. Es un plan tanquis. Así que tú vas así. Y después, miren cómo se parece ella. Se pasó. Pero es que se ve hermosa, mi amor. ¿Sabes qué? Ve a triunfar. Traiciona a tus amigas. Que queden todas humilladas. No te preocupes. Cuando escuchas al inteligente del salón decir, ¿qué es esto? Mi amor, ya. No vamos a entender. Si él no entiende, nadie entiende. Ya, profe, ¿para qué estás dando esta clase? Cuando le cuento a mi novio mis problemas y me dice, tranquila, amor. No te estreses. Eso no es lo que queremos aquí. Aquí queremos estar estresadas. Esto se tiene que ir para TikToks. Que solamente las chicas entenderán. Que amorcito, si no han visto esos videos, les voy a dejar un link para que los vayan a mirar. Cuando estás durmiendo en el auto y sientes la curva para llegar a tu casa. Pero eso es demasiado real. Es que uno sabe. Uno sabe el camino. Sabe cómo se siente esa llegada a casa. Cuando estoy de mal humor y encima se me engancha la ropa en la puerta. Dios mío. Eso es increíble. ¿Por qué? Uno puede estar normal y nunca se le agarra la ropa en la puerta. Pero si estás de mal humor, es que va a pasar. Va a pasar. Como nos secamos las manos, las de pelo rizo, ondulado. Ajá, es así la situación. Para después hacerse así en el pelo. Se secan las manos con el pelo. Amigas de cabello ondulado, confirmen. Solo me dio un gustito. La plata va y viene. Somos, amigas, no entiendo. Voy a limpiar mi cuarto para que se me quite el estrés. Yo limpiando. Oh, Dios mío. ¿Cómo encontraron ese video mío limpiando? No, mentira. Los que siguen mi canal personal sin patú que saben que no saben que en verdad la limpieza a mí que me relaja. Creo. Se logró, amigo. Se logró algo. Oh, Dios mío. La novia. Pobrecita, señores. Ay, Dios. Ellos están ahí todos enredados. Y este hombre, váyanse. Largo. Señor. Es que no cree en el amor. Tú caminas tranquila. Segura de ti misma. Dominante. Provocadora. Simplemente cosmopolita. Amiga. Se hizo el esfuerzo, que es lo que verdaderamente importa. Mi mamá cuando va a usar el horno. Ah, sí, sí. Ya voy a usar el horno. Hay que limpiar el horno primero. Sacar todas las cosas dentro del horno. Señora. La entiendo. Me identifico con eso. Cuando mi hermana cree que la invitamos de vacaciones. Pues no, amiga. Es que eres la niñera. Bienvenida. Tía. Gracias. Alguien dice, faltaría una mesa. Mis hermanos automáticamente. Pues ya, no se diga más. Nosotros tenemos aquí la solución. ¿Por qué los hombres son así? Yo no entiendo esas ganas que tienen de construir cosas. Uno como que, no importa. Bueno, que estén parados. No sé. Que se sienten más apretados en la mesa. Ya. Ellos dijeron, solucionado. Cuando ya te escribes que tengas un lindo día en el trabajo. Yo he trabajado todo el día bien contento. Oh, qué romántico. Pidiéndole a mi esposa que vaya y me busque una mascarilla. Es que siempre se me olvida la mascarilla. Ay, listo. Listo. A mí tienes la mascarilla, amigo. ¿Qué es esto, amiga? ¿Cómo te confundes de una cosa o la otra? Ja, ja, ja. Como el TikTok de... No tengo TikTok. Amiga, eso se perdona. Lo que sería verdaderamente preocupante es que te digan que no ven los videos de Mariale. Ahí sí, hasta ahí llegó la mitad. Yo acordándome que hay algo rico en la heladera. No, sí. Corriendo para esa nevera como que, uy, ya me lo voy a comer. Y después, se lo comió mi hermana. ¡No! No hay nada peor que cuando tú tienes algo guardado y te lo vas a comer y se lo comió alguien. Es que de verdad, eso es algo que duele. Eso es algo que tú guardas por el resto de tu vida. Tú no perdonas eso. Miren que yo todavía de acuerdo de varias cosas que a mí me han comido. ¿Y ustedes creen que yo lo he perdonado? No. Yo recuerdo. Cuando vas de compra con tu mamá. Mira este tan lindo que conseguí. ¿No te gusta? Ay, a mí sí. Pruébatelo. Vamos, vamos. Pruébaselo. Mira, tienes los muñequitos. Los muñequitos. Admito que eso soy yo cuando voy de compra con Abby. Yo le hago que Abby se pruebe todo. Yo como que Abby, pruébate toda tu ropita. Vámonos. Yo llegando donde mi mamá después de mi primer día de trabajo. Ay, ¿qué tal? No. Porque hay que trabajar para tener dinero. No entiendo. Es injusto. Cuando tengo hambre, pero toda la comida que hay se tiene que cocinar. No. Eso básicamente es que no hay comida. Hay ingredientes. Dejo la luz prendida sin usar un segundo. Ay, ya. Ahí va a entrar tu papá. Ya tú vas a ver. Ajá. Esta gente siempre está pendiente de todas las luces. Porque el recibo, la factura de la luz está viniendo bien cara. Yo cepillándome los dientes, preparándome para dormir. Y cinco minutos después, ay, es que entró el hambre. Uno no controla esas cosas. Es una necesidad biológica. Ni mono. ¿Qué se va a hacer? Yo pensando que soy amable y buena persona. Ajá. Ah, pero cuando estoy jugando a uno, se acabó la amabilidad. Se acabó la buena persona. Ya saben, no jueguen uno con Dua Lipa. Ella misma se los advirtió. Yo nunca gastaría tanto en una peluca. Las mías las consigo súper baratas. Lo sé. Ella jugando a la peluca, mi amor. Con esa peluca así lisa. Pues súper peinada. Pero que se hace si uno no tiene presupuesto, Dios mío. No se puede jugar. La popular de la escuela. ¿No te duele la espalda de caminar así? Que a ti no te duele la cara de ser tan feo. Ay, pues lo digo por tu salud. Caminas como garza, no más. ¿Tienes un peso que me prestes? Otra vez que no. No. Pobre. ¿Por qué no te compras el nuevo iPhone? Sacan mejores fotos. ¿Por qué no te lo compras? O sea, ¿por qué no te lo compras? No entiendo. Es mejor que ese que tienes. ¿Sí sabías? Amigo, hola. ¿Me pasas la tarea? Es que no la hice. Ay, se me olvidó. La encargaron hace tres meses. Es que se me olvidó. Es que se me olvidó. ¿Me la pasas? ¿Que no eres la presidenta? Ya sé que soy la presidenta del grupo, pero se me olvidó, amigo. Ah, un chile otro es muy real. Tengo traumas. La que dormía con las trenzas para ir al colegio con rulos. Ay, reparece, reparece. Guau, amiga. Ay, ¿tienes ondas? Sí, no sé. A veces me salen ondas así cuando no. Cuando el clima está así, ¿viste? Como que me salen. Quedan re lindas. Gracias. Ella es muy linda. Ella así como que sí, siento todo natural, mi amor. El profe dice que está prohibido comer en clase. Todo el fondo. Yo literalmente comienzo en este momento. Yo siempre era la del fondo. Siempre. Era la última en mi salón. Y pues siempre estaba comiendo, mi amor. ¿Qué se hace? ¿Uno tiene hambre? Aparte, la parte de atrás del salón es la mejor. Porque ahí es donde uno puede ver los videos de Mariale tranquilo, mi amor. Uno que está suscrito al canal y sabe que hay videos nuevos todos los días. Y hay que ver ese video rápido en lo que se publica para comentar, para compartir, mi amor. ¿Qué tipo de estudiante ha sido su tarea? El que lo hace lo más antes posible. Tengo todo el fin de semana para hacer mi tarea. Así no voy a estarme estresando a última hora. El que la hace un día antes. El viernes y el sábado son para divertirse. Los domingos para hacer tarea. El que la hace un día antes, pero en la noche. Elegí ser feliz todo el fin de semana. Y esas son las consecuencias. Hoy no se duerme. No se duerme. El que la hace ese mismo día antes de la clase. Sí, se puede. Sí, se puede. Es que la hace en plena clase. Vamos, yo sé que puedo. Con la presión y la adrenalina voy a acabar esta tarea ahora. ¿Qué tipo de estudiante eres tú? Coméntame abajo. Profe, ¿qué quieres si gordito? El sacerdote está durmiendo. No está durmiendo, está pensando. Ah, no, sí. ¿Eso qué es? ¿Un pensamiento? Bueno, pues estará cansada la pobre. Yo también estoy cansado. Qué útil ser la favorita de la clase. Nunca me pasó. Estás hablando con alguien cortante. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Me mandas un video gracioso? Ja, ja. No. Ay, no, no puedo. Mándale los videos nuevos de Mariale. Eso es lo único que alegra a esa gente. Cuando mi mamá aparece en mi cuarto de repente. Señora, afuera, afuera. ¿Por qué siempre tiene que aparecer justo cuando uno está en medio de una conversación profunda con uno mismo? Mi papá asegurándose que mi yo de 10 años esté dormido. Lo que yo veía. Ah, pero debajo de la sábana. La noche acaba de empezar, mi amor. Uh, uh. Ya sé, papá se fue. Yo aquí tengo una pizza. Y palomitas y todo. No sé. Qué bueno de ser que un papá sin olfato, mi amor. Cuando me llamo un número desconocido y creen que yo seré el primero en hablar. No, sí, señor. Usted como que nunca se ha encontrado con introvertidos. Yo doblando la ropa después de la bala. No, este es el momento de relajación. Lava la ropa, ok. Puede ser una hora, pero dóblala. No, esos son de 3 a 7 días hábiles. Hay que tenernos paciencia, mi amor. Cuando estás solo en tu casa y con la esquina del ojo, ves algo pasar. No, auxilio. Y cuando pasa eso de noche, como que de noche empieza a pasar eso mal. Y uno así como que, ay, Dios mío, ayuda. No desviver ese video. Mariale me dijo que los videos que no debes ver de noche, no se ven de noche. Y yo siempre llevándole la contraria. ¿Por qué siempre estás en tu habitación sola? ¿Sola? Yo estoy con mi ejército de vasos. Pues, amigas, somos dos. Cuando alguien empieza a llorar delante mío, pero ya tengo problemas de risa. No, uno no sabe qué hacer, porque tú quieres consolarlo, pero es que tu risa no te deja. Es una risa nerviosa. ¿Cómo tú explicas que no te estás riendo de ellos, sino que eres tú que te ríes de todo? Ay, auxilio. Cuando alguien pasa con un pantalón del mismo tono y color de su piel. Uno así traumatizado, como que... Intentas hacerte que no estás mirando en caso que no sea un pantalón. Pero después estás mirando, porque uno como que, ay, Dios mío, quedas en choc. Uno tiene que asegurarse, como que uno se asusta. Cuando ves un poco de luz venir a través de tu ventana en una mañana de la escuela. No sé, yo ya llegué tarde. A correr, mi amor. No, vamos. O ponen atención o la clase fue terminada. No, si no ponen atención, vámonos a la clase terminada. Adiós. Profe, usted de verdad está intentando cumplir nuestro sueño, ¿verdad? Cuando te sientas a mi lado en clase matemática. ¿Entendiste? No, yo tampoco. Es que quién entiende, de verdad. Yo no sé para qué dar esa clase tan complicada. Alguien explíqueme para qué se usa la regla de tres, pa' nada. Yo durmiendo un rato después de llegar a la escuela. Mi cerebro, ¿quieres ver un truco de magia? Cuervo por cinco horas. No se puede confiar en esa siesta. No, la siesta no se puede confiar. El próximo que se ría se va expulsado. Yo intentando aguantar la risa. No, ya. Hasta llegué. Cuando veas a tu amigo. Sí soy, sí soy. Uno así como... Ya perdiendo toda la respiración. Uno se pone rojo, botando esa risa. Cuando te entregan tu credencial de la escuela. Esto es mucho peor que mano. Esto es lo que pasa. Así no es mi nariz, ¿o sí? ¿Ustedes salieron fantásticos? Porque esas cámaras a uno no lo quiere. Es que uno toma esa foto. Esa foto es tipo carnet. Es como que no te odia la cámara, amigo. Por lo menos estamos en eso juntos. A mí también me odia la cámara. Cuando tu maestro se queda en la escuela hasta que te pasan buscando. El maestro así como que... Mira, ¿ya te vinieron a buscar? No, bueno, tranquilo. No hay problema. Ajá, yo espero. Mira, ¿y todavía no te han buscado? ¿Le siguen sin venir a buscar? Ya, ya. Está perdida la paciencia. Mira, niño. Yo tengo que ir para mi casa. Yo tengo que montar un arroz. Yo tengo cosas que hacer. Él está así como que... Estos padres irresponsables. Vengan a buscar a su hijo. Vengan a buscar a su criatura. Mi mamá. Ay, sí. Mis hijos son súper maduros. Mi hermano y yo con 24 y 22 años. Todavía he cantado las canciones en la infancia. ¿Qué se puede hacer? Cada vez que estoy viendo mi propia serie, él se suma y mira un capítulo. Luego pasa a llamarla nuestra serie. Lo que significa que ya no puedo verla sin él. ¿Verdad que sí? ¿Qué problema? Es como que yo empecé a ver esto yo. Y ahora tú te agregaste. Y ahora yo tengo la presión de terminar de verlo contigo. ¿Pero por qué? Cuando mi novio me dice que lo cuide mientras saca dinero. ¿Sabes qué? Yo creo que eso funciona. Porque si alguien iba a venir con malas intenciones, te vio y dijo, esta está muy loca. Mejor otra. Mejor alguien más. Cuando eres hermana mayor. Oye, por favor, déjame usarla. No. Que la necesito. No. Oye, ¿dónde está la tuya? No. Pero las hermanas menores siempre te quitan todo. No importa si es tuyo o no es tuyo. Siempre te lo quitan. Confirmen las hermanas mayores y las hermanas menores aquí en los comentarios. Mi perro viéndome llorar por este tren cuando él aún está aquí conmigo y a veces se me olvida darle de comer. Pero uno siempre piensa en esas cosas, pirulay. Cuando ya han pasado un par de meses desde que vi mi serie favorita, ya me olvidé 90%. Así que ahora puedo volver a verla de nuevo con todas mis emociones. Amigo, te entiendo. En el caso de videos nuevos de Mariale, pues los videos nuevos todos los días son diferentes. Así que por eso los videos nuevos de Mariale se pueden ver todos los días, amorcito. Ya ustedes saben, suscríbanse al canal si no se han suscrito todavía. Haciendo clic en el botón rojo. Cuando tengo una amiga impuntual y se me olvida darle una obra falsa para que esté lista a tiempo. Amiga, no. Es que eso fue culpa tuya. Tú fuiste la que cometió ese error. Domingo, día de tomar baño. Pirulay dijo, mira, yo me estoy aquí relajando. Dios mío, pobrecito. Si estaba sucio. Mira cómo le sale la mugre a ese pobre pirulay. Sí, mami, son de mi talla. Amiga. Uno ha sido todo lo que tenga que hacer para tener los pantalones así, estética. Todos tenemos a esa persona que no sabe caminar en línea recta. Pero por qué, por qué uno tiene esas amistades. Esa gente siempre te lleva por el medio. Cuando estás en la cama y después te quedan todas las migajas en la cama. Uno como que, adiós, adiós, adiós. Pero es que esas migajas en la cama, yo ya sé, quedaron ahí contigo de por vida. Mi cama siempre tiene migajas. Lo amito. Porque es que a mí me gusta comer en la cama. Es tan cómodo. Uno pone su video nuevo de Mariale y a comer. Utilizando todo lo que me ofrece el hotel para que valga la pena mi dinero. Uno así como que, ajá, voy a sentar aquí a tocar el teléfono, la cama. Uno tiene que hacerlo. Uno tiene que hacerlo porque uno gastó su dinerito en esas vacaciones. Ajá. Pero ya, ¿cuánto mide ese hombre? Ese hombre es como gigantesco. Quedé en shock. Ya va. Cuando quiere ser fit y dejar el refresco. Y sale esta coqueta. Ay, Dios mío. Es que, es que como uno se puede resistir. Uf. Y hasta ahí como que, hola, soy yo. Soy yo otra vez. Una coca colita bien fría. No hay nada tan bueno, Dios mío. Vente para acá. Vente, amiga. ¿Qué puede hacer uno? Uno siempre vuelve. ¿A dónde fue feliz? Cuando llevo dos horas maquillándome y mi novio cree que puede venir a presionarme para que me arregle más rápido. Por favor. Por favor, señor. Devuélvase. 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 Cuando saliste anoche pero le prometiste a tu primita que ibas a ir a su cumple. Ella como, oh, Dios mío. He cometido errores en esta vida. Pero sí, ahí lo tienen. Espero que disfrutara este video. Nos vemos en el próximo besos. Chau.